Cambios de humor, se siente cansado, se siente fatigada, le cuesta terminar su jornada de trabajo, está durmiendo mal por ejemplo, podría tener esto relación con el hierro y es el tema que hoy día conversamos junto a Catherine Larraguibel en el programa. Catherine, bienvenida. Muchas gracias Claudio. Sí, vamos a hablar un poquitito de este síndrome o este problema conjunto de cosas que nos pueden pasar que se llama astenia, primaveral, que es por el cambio de la luz solar, vamos a tener un día a lo mejor más largo y también porque cambia el horario, entonces a la gente le cuesta acostumbrarse a este nuevo ritmo de día y tiende a andar más cansado, las hormonas se desordenan un poquito, etc. El problema es que cuando esto dura más de una semana o dos semanas, ya tenemos que poner un poquitito más de alerta porque podemos estar frente a lo mejor a algún tipo de anemia y la anemia más frecuente es la anemia ferropénica, que es la que le falta hierro a uno. Y no es difícil que a uno nos falte hierro, sobre todo ahora también porque en general el hierro se encuentra principalmente en los alimentos carnios, carne ya sea roja, pollo, pavo, pescado, podemos encontrar hierro, etc. de buena calidad que se llama hierro hemínico, pero también lo encontramos en los alimentos como más vegetales, solamente que es un hierro que se absorbe un poco menos. Para generar que absorbamos bien el hierro, recomendable es a lo mejor poner algo que tenga ácido ascórbico, vitamina C en conjunto, claro. Entonces, por ejemplo, si vamos a comer una ensalada de hojas verde oscuro que tienen un poco más de hierro, agregarle un limoncito porque eso va a mejorar la absorción de ese hierro, de esa verdura. Sin embargo, siguen siendo los que más hierro nos aportan y de mejor calidad los carnios principalmente. Entonces, tratar igual de estimular un poquitito el consumo de ellos. ¿Qué pasa con los vegetarianos, por ejemplo? Las personas que son vegetarianas, veganas, que no están viendo el programa y que claramente no consumen productos carnios. Mira, si no es tan difícil obtenerlo de los alimentos vegetales, hay hartos que tienen harto hierro. Sin embargo, el problema es que también tienen fibra y también todo lo que tiene fibra va a hacer que todo se absorba un poco menos. Entonces, al final también se absorbe un poco menos. Sin embargo, hay que ser más conscientes y más conscientes me refiero a lo mejor a consumir las verduras y las frutas que nos aportan más hierro para poder cubrir este déficit que vamos a tener del hierro hemínico, que en el fondo es el hierro de las carnes. Entonces, ser un poco más conscientes. Yo no estoy para nada en desacuerdo con la gente vegetariana. De hecho, muy bien y si son veganos, súper bien, pero tienen que ser vegetarianos conscientes. O sea, cumplir la cantidad de nutrientes para tener una vida saludable. Hoy día existen suplementos además que permiten complementar esta falta. Si nos cuesta mucho, somos vegetarianos, no queremos comer carne por cualquier motivo en el fondo. La idea es suplementar a lo mejor con algún sulfato ferroso, gluconato ferroso, que al final nos van a ayudar en el fondo a tener este óptimo de hierro que necesitamos para todas nuestras actividades diarias. Y también importante, el gluconato ferroso es un hierro que no causa tanto problema gástrico, porque antiguamente se suplementaba mucho con sulfato ferroso, pero a mucha gente le caía muy mal, muy pesado. En cambio, el gluconato ferroso cae mucho mejor a nivel gástrico. Es mejor tolerado a nivel gástrico. Y es muy biodisponible. Entonces también, si es que vamos a suplementarnos, tener ojo con eso, para que no, al final, no, digamos, no, no me quiero suplementar más porque me cae mal. Porque pasa, yo escucho eso muy seguido en el fondo. Llevamos entonces a ser responsable con su salud. No sé tú si usted tomó el camino de ser vegetariano, de ser vegano. Muy bien que lo haga, pero con todas las recomendaciones que debe tener de aquellos productos, aquellas vitaminas, aquellos minerales que quizás hoy día usted no está consumiendo. Lo importante es que tenga buena salud. Muchas gracias, Catherine, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y le recuerdo que usted puede visitar nuestro programa, los segmentos Doctor en Casa, en www.doctorencasatv.com. Así también nos puede seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook. Y, por supuesto, en nuestro canal YouTube. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!